Me está manchando mi nombre, me está poniendo mal a mí emocionalmente, de hecho es algo muy fuerte lo que pasó. Así es como se defiende Itali Mora, Miss Panamá Universo, quien fue retirada de la competencia internacional por un percance suscitado la noche del primero de noviembre. La organización Miss Universo así lo dio a conocer a través de un comunicado. Pronunciándose también César Anel Rodríguez, director de Miss Panamá. Poder informarles que lamentablemente nuestro país no estará representado, por lo menos hasta el momento de hoy, de ahorita a esta hora, en la próxima edición del Miss Universo. Lamentablemente, como joven que es, cometió un error que no está dentro de lo que la organización puede permitir. Todo esto en medio del escándalo y cosas que salían al paso, como este audio, donde se escucha al parecer al director panameño dando directrices. En realidad salen 900 dólares a arreglar a Itali en la mañana, porque son, la habitación anoche costó casi 700 dólares, más 250 del maquillaje que cobró el tipo, 900 palos. Esa es la habitación para arreglar a Itali callados, porque eso es algo que se hace bajo cuerda, eso no se puede hacer. Yo estaba en mi habitación, había salido una cena, eran como las 10 y algo, casi iban a ser las 11, y donde yo recibo, o sea, yo estoy hablando con mi novio, diciéndome que me iba a entregar unas cosas, que bajara al piso de ejercicio, pero él hizo eso a mandato de César, de hecho ahí están los chats, no sé si los tienes, donde le dice, hay que entregarle a Itali la llave para subir a la habitación en la madrugada, o sea, de ese mismo día en la madrugada para maquillarme para el día siguiente. Bueno, me tienen que entregar la llave, me tienen el iPad, unas cosas mías personales, como tal, y yo, bueno, si eso es así, yo voy al piso de ejercicio, subo contigo, hablo con César sobre lo que vamos a hacer, me entregan la llave, y bueno, bajo normal en la madrugada, subo de nuevo para maquillarme. Porque ya lo habíamos hecho anteriormente, ya me había maquillado en la habitación anteriormente. Esa habitación la teníamos como dos noches, si no nos equivoco, y ese día de milagro tuvimos la habitación de nuevo, porque él la pagó, porque César decía que no tenía dinero para pagarla, y cómo íbamos a hacer para maquillarme. Bueno, él resolvió, pagó la habitación, y se estaba planeando todo eso para el día siguiente, o sea, ese mismo día en la madrugada, maquillarme. Yo subo a la habitación con él, que me agarró en, o sea, me esperó en el piso de ejercicio, que era el único piso donde yo podía ir sin tarjeta. Llego a la habitación y yo estaba, o sea, alterada, discutiendo con César, porque me faltaban cosas para la concentración. Le dije, mira, no podemos estar así, tal cosa, discutiendo sobre la organización que había. César sale, que me parece innecesario, sale de la habitación molesto, agarrando todas sus cosas, haciendo drama. Y yo, ok, te vas a ir, se fue. Al rato que pasa eso, como unos 20 minutos, llegan a la habitación y tocan la puerta. Y dijeron, Panamá, salgo yo de la habitación y simplemente me llevaron a mí, o sea, a donde tengo que dormir, que era mi habitación. Nunca entraron a la habitación, no sabían si había más personas ahí. Claramente sí se vio que estaba mi novio presente, porque, o sea, abrió la puerta. Y, obvio, nos vieron solo a nosotros dos. Ahí pueden, claro, tienen todo el derecho de sacar mil especulaciones, porque estaban solamente nosotros dos y yo no podía estar ahí. Pero la parte que la gente no sabe es que en esa habitación también se quedaba César. Se estaban quedando los dos durmiendo ahí por ayudarme a mí. Tal y como lo escucha, pues el rumor más grande fue el que Italy se habría escapado aquella noche con su novio rompiendo las reglas del certamen. La niña, pues, no estaba en el cuarto, no tenía que estar antes, ni fueron demasiado trácticos en descalificarla cuando llegan al cuarto de ella. Y, pues, no la encuentran y, pues, van al otro y entonces revisan supuestamente las cámaras de seguridad. La responsabilidad absoluta. Nace el novio 20 días antes de la organización, antes de la...